Pues nada, esto es el Ultraman de Hawái y aquí estaba jodido jodido. Me estaba esperando Mercé, quien nos estaba filmando era el equipo que teníamos ahí en Hawái y la señora del pádel pues me acababa de acompañar, acababa de pasar 4 horas y 20 en el agua, que habían sido un infierno, vomitando dos veces, deshidratándome y no sintiendo las manos pues desde que llevábamos, sé, 45 minutos, una hora, no tengo ni idea. Ahí iba saliendo después de los 10 kilómetros, además con mucha corriente, a partir del kilómetro 5 con lo cual la cosa no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba y nada, aquí las manos haciendo lo que podía para intentar recuperarlas. Se me ocurrió que lo único que podía hacer para que volvieran en sí era pedir hielo, poner las manos en hielo y a ver si a partir de ahí me reaccionaban y la verdad es que los nervios que estaban muy pinzados reaccionaron. Llevaba un Mario encima espectacular, lo único que me entraba era un poco de Coca-Cola aquí con las manos en hielo intentando que reaccionara, hacía mucho frío, no las sentía apenas pero creí que aquí sería la manera de volver a sentirlas y a partir de aquí me di cuenta que el problema ya no eran las manos, sino todo. No me entraba nada, tenía el estómago cerrado, llevaba un mareo que no sabía cómo me llamaba y lo único que me apetecía era beber eso, un poco de Coca-Cola, cualquier cosa con gas para, aquí que lo trallé de milagro otra vez, cualquier cosa con gas que me hiciera pues eructar una vez tras otra. Ya veis que la cara era de tío guapo guapo, si normalmente me veis feo pues aquí la cosa estaba peor todavía. Muchos ejercicios con las manos, luego cuando me subí a la bici también abrir, cerrar, abrir, cerrar, intentar coger otra vez el tacto, el movimiento y ver que los dedos reaccionaban porque claro, me esperaban por delante 145 kilómetros de bici ese día, había que frenar, cambiar de marcha y si las manos no reaccionaban era una putada. La ventaja es que al ser una cabra podía irme acoplando y eso me ayudaba porque al meter las manos en los cuernos funcionaba. Aquí ya me iba en bici y lo jodido es que no sabía que lo peor estaba todavía por llegar, que es que este día todavía tenía que reventar, tenía que vomitar, tenía que venir un puerto de 10 kilómetros y al final otro de 45, llover, mucho calor, etc. Pero bueno, como lo peor estaba por llegar y no había llegado, aún no había que enfrentarlo. En fin, esto es el Ultraman Hawaii, como sabéis va a haber documental y va a ser ahora antes de Navidades pero por temas salas ha sido imposible, así que lo vais a ver a partir del 7 de enero en Barcelona, reservaos la fecha, 7 de enero en Barcelona, ya os avisaremos, y luego del 8 al 13 gira por Ciudades Españolas que ya os iremos diciendo si podemos confirmar sala. Así que nada, una pena no haber estrenado todavía pero después de Navidades aquí lo tendremos. Madre mía, qué bien lo he pasado montándolo y qué mal lo pasé haciendo la puta carrera. Mereció la pena pero un poco más y me dejo la vida aquí. Ah, bueno, y muy atentos, twitter.com barra Valentí San Juan porque hoy voy a publicar, por fin, perdón que he tardado, el ganador de toda la equipación de Ultraman Hawaii.